Música Mírame gente Aquí estamos Cuidado aquí Mírame serrucho Mírame serrucho Me siento como serrucho Te invito a seguir Vamos a darle a lo que hay que ver A José Luis A Lulvarita Para que te estén Llegamos mi gente Fue un poco de confrontamiento Pero como el pueblo siempre tiene la razón El pueblo entró Y todo eso Ya estamos aquí Y este piso ¿Lo vamos a enfarcar? Sí Claro que Vamos a enfarcar Vamos a meterle caña de allá para acá Sí, de allá para acá Vamos a transformar las terrazas Y los muebles Ilegalmente Los mangos Mírame la casa encima El mangle por completo Mi gente Vamos de allá ¿Qué pasa? Azul Dame esa luna Compartan mi gente Que hemos entrado Hicimos lo que tenemos que hacer Para limpiar nuestro pantano Y limpiar nuestro dominio público Yo voy a hacer un mejor de mujeres Oírte Y va a hacer esto Todos muy bien Dios 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 Calla Dios Dios people ío Dios 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 asunto, pero ya lo hicieron no asunto. Así que el pueblo salva al pueblo. Quedamos una vez más que las que faltan. Los recursos que tenemos no nos respaldan. Están para esto, pero no nos respaldan. Así que nos toca a nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos defendiendo a los nuestros, cuidando a nuestros recursos. Echarle un aceite o algo. No hay que apagar. ¿Te quieres con la playa? ¿Te quieres con la playa? No hay cambio de TV. No hay Wi-Fi ni nada. ¿Te quieres con los mangres? ¿Te quieres con los mangres? ¡Os mangres son del pueblo! Eso queda un chicha que yo te he dicho en cámara. ¡Te respeta! ¡Te respeta! ¡Te respeta! ¡La reserva se respeta! ¡La reserva se respeta! ¡Se respeta! Sí, esa hay que tener cuidado porque ya es esta que se va. La ponemos para su piso. Sí, una vez que suelte, se pone acá. En otras cosas, mire, es una casa completa o quizás hasta una casa más grande que las casas de madera que uno conoce. O sea, el término de una z fue un término que se dio de alguna manera para justificar esta invasión. Esto es una invasión. Esto es una tragedia. No sabemos poder... ¿Qué gracioso es el pueblo? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo se están matando? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo es que no entiendes? Hay más que no oísta, mamá. Aquí no va a haber... Ni, ni, ni... Ni para hacerse rolo. Para que lo sepas, J-Lo. Te vas a tener que ir a hacer donas allá ni en Krispy Kreme te quieren. ¿Qué? Son unas cámaras de iris. De hecho, ¿le gusta esto? ¿Estamos en el cable? ¿Cómo no se preocupa? ¿Se da bien? ¿Ya no tiene un cable? ¿No hay wifi? Nada. ¿Quién dice que los leones no traen pan mangle? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te calles porque estás en vivo, León! ¡No! ¡Haga! No, no, no va a haber nadie. Cuidado. ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Por la venta, el pueblo haciendo justicia! ¡Bravo! ¡Salve al pueblo! ¡Bravo! ¡Qué indefutable! No hay argumento que tome lo que estamos haciendo. Así que estamos todos dando a favor. ¡El pueblo salve al pueblo y requiere todas las plagas! ¡Las plagas son del pueblo! ¡Los madres son del pueblo! La policía le está diciendo algo de allá. Los guardias de allá, mira. Del bote. ¡Está dando las gracias al pueblo! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡El pueblo salve al pueblo! ¡Los pagas son de la gracia! ¡Están sufriendo también! ¡Ya tiene cheira! ¡Está mirando el vino! ¡Está mirando el vino! ¡Está mirando el vino! ¡Está dando las gracias! ¡Le están dando las gracias! ¡Aca! ¡Cállate al pueblo! ¡Cállate al pueblo! yo te aguanto tu teléfono lo cogí abajo, vete, 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 para que vayas allá, al balcón, vete, 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 dale, vete, que se no te caiga que estás en vivo, aquí, mira, de aquí, allá, que no hay que salir allá, dale, hay que ir para allá, hay que ir para allá, hay que ir para allá, los guardias privados están dándole cuidado, aquí le están dando, espérate, hay que ir para allá, cuidado José Ruiz, no hay problema, afuera, afuera, vamos a bregar, está bregado, en verdad, cierra, 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 vamos a atresivar, ¿Por qué está defendiendo lo indefendible? De ahí, de esa puerta para allá no se va a tocar nada, no se va a hacer la toma de propiedad, pero este todo está bien, ya 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 está bien. Se va a dar la portabla, 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 se va a dar la portab El pueblo salva al pueblo. El pueblo salva al pueblo. al pueblo, y eso va a ser la dignidad que la conoció y el tema de Montlado y aquí estamos, ¿y qué pueden hacer? nada, porque estamos a total derecho